Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Martes 12 de julio de 2016, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles. Les agradecemos como siempre esa fiel sintonía en nuestro programa. También a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares a través de nuestros tres canales, canales 15, 19 y 21, por los cuales ingresamos a todo el territorio nacional y también fuera de nuestras fronteras a través del www.megavision.com.es Esa es nuestra dirección en línea para que usted pueda tener nuestra programación a tiempo real en cualquier lugar del mundo. Gracias por sintonizarnos este martes. A raíz del anuncio de incrementar un 13% el costo de la energía eléctrica, varios son los frentes que se han abierto de discusión para referirse precisamente a ese tema. Hoy tenemos como invitado acá en nuestros estudios al presidente de CEL, el arquitecto David López, para referirnos a ese cargo denominado para inversión social que tiene la autónoma y que de alguna manera es el que representa un poco punto de discusión en este tema. Gracias, arquitecto. Bienvenido. Buenos días, Neto. Buenos días a todos. Bueno, aún contra todas las críticas que recibió el anuncio de incrementar el 13% a la tarifa energética, el gobierno dice garantizar el subsidio para alrededor del 70% de la población que consume hasta 99 kW al mes. Ahora, bien, si analizamos el debate polémico alrededor de la medida, encontramos varias vertientes de discusión que van desde quienes se oponen a la medida hasta aquellos que comprenden que este es el reflejo de que el gobierno tiene graves problemas fiscales y tiene que solventarlo. Hoy vamos a hablar también desde el punto de vista más allá de lo que es este panorama para poder entrar con nuestro invitado y conocer los actuales costos de operación que tiene CEL y cuáles son sus necesidades de inversión, porque ese es el punto medular. Y por esa razón voy a trasladar nuestra señal con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que también nos dé un panorama alrededor del tema que vamos a desarrollar a lo largo de esta hora y media con nuestro invitado. Lorena, qué gusto, como siempre, saludar. Gracias Ernesto, buenos días para ti y para el presidente de la CEL. Te comento que según las autoridades, lo recaudado de este 13% de aumento en la electricidad sería destinado para diversificar la matriz, es decir, producir energía limpia y renovable para los próximos años. Es o no el mecanismo adecuado, es el debate. Veamos. Este incremento es un incremento mínimo que no va a afectar en ningún momento la posibilidad del desarrollo económico del país, lo va a fortalecer. Un desarrollo valioso desde esa óptica, pero de forma inmediata el costo económico y social en cada hogar lleva a evaluar lo atinado o no de las medidas. ¿Qué pasó con los cientos de millones que tuvo que pagarle a Enel para que Enel vendiera sus acciones en la EO? ¿Qué pasó con los ciento y pico millones que le han pagado a Astaldi por un hoyo porque se movió la montaña? ¿Qué pasó con los dineros que entraron a la INE? El gobierno empieza a hacer de tripas corazón para ver de dónde más puede obtener recursos y por eso tenemos lo que tenemos, nuevos impuestos una y otra vez, ¿verdad? Pero el asunto es que la pita llega un momento en que se revienta, porque la gente ya no aguanta. Las inversiones proyectadas por la CEL alcanzan los 2 mil millones de dólares a fin de garantizar precios bajos. Ernesto, el gobierno ha manifestado que el subsidio no permitirá un impacto directo en el bolsillo de los más necesitados. Sin embargo, la empresa privada dice que el traslado de los costos es inevitable. Con esto vuelvo al estudio para conocer más detalles. Adelante. Tal vez cuando se dice el incremento, el cargo por inversión social, lo confunden con responsabilidad social, que es diferente. La inversión social es invertir en proyectos de generación de recursos renovables, en el caso de la geotermia, en el caso de la hidro, en el caso de la eólica, fotovoltaicos, que le van a dar en el futuro o inmediatamente megawatts baratos a la población. La CEL ha sido en mucho tiempo una institución que ha estado metida solo en problemas. Las inversiones han sido lentas, se ha buscado poco. Bueno, el caso del Chaparral empezó del 99, después del 2004 hicieron una factibilidad, luego se metió a un contrato, lo cual fue cerrado en el 2012. Todo se volvió a retomar con esta gestión, lo cual limpió completamente la mesa y volvió en una forma técnica, como debía haber hecho, un diseño de detalle responsable para poder ver la inversión en forma clara, con tiempo claro. CEL es el mayor actor en la inversión de proyectos energéticos que velan por la población, por el país. Somos una institución sin fines de lucro, lo cual toda la inversión tiene que ir directamente a proyectos de inversión de generación eléctrica, por ende a una inversión social que es de toda la población. Es decir, el tiempo nos está pasando la factura de no haber hecho inversiones, pero creo que ese es un punto que vamos a analizar a lo largo del tiempo que tenemos en el desarrollo del programa. ¿Este 13% qué representa? ¿Es en toda la factura del consumo como lo proyecta actualmente o se vende así? No, no, él, póngale, de 1.3 millones de usuarios, el 70% de ellos no les va a afectar en nada. O sea, estamos protegiendo los que consumen abajo de 99 kWh. Lo que representa es, como dijimos, el 70% de la población, la que necesita que el Estado les apoye con subsidios para lograr llevar la vida de cada día. En la medida que CEL vaya invirtiendo en energía renovable, como es lo que hemos mencionado, el costo de la energía va a ser mucho mejor para también la población. Esta, nosotros comparamos que en el 2014, agarramos de ejemplo una panadería que gastaba 200 dólares mensuales en energía y ahora paga 100 dólares, lo cual un incremento sería de 13 dólares que llevará 113 dólares, pero siempre está abajo de lo que realmente en esos dos años estaba cobrando. Pero usted siempre tiene 15 panes por el dólar. Costo para inversión social no es lo mismo que hablar de responsabilidad social. Correcto. Creemos que, en todo caso, el tema de inversión social es inversiones en proyectos energéticos, entonces, de los cuales me está hablando. Correcto. La CEL invierte en proyectos energéticos y en proyectos sociales. En la cuestión del energético son las... Que son ambas cosas separables, ¿no? Sí, exacto. Pero también puede ser como el caso del proyecto Vida, que es un proyecto de generación de megaviveros para reforestar el cauce del río Lempa o de los ríos que alimentan el cauce del río Lempa para llegar a las presas y que no haya sedimentaciones. Que tiene los dos componentes, la parte social, pero también la parte de darle sostenibilidad al recurso que ya se tiene. También está el recurso hídrico en esa zona. Eso es bien interesante, quizás aprovechando, porque voy a tratar la manera de despejar todas esas dudas. Es decir, sí hay una inversión energética, ¿no? En proyectos energéticos con este cargo del 13%. A ver, la factura, la factura del 13%, en la factura hay varios cargos. Todos los cargos que reflejan la factura energética va a tener el 13% o solamente el costo de consumo de energía eléctrica. Porque ahí tenemos alumbrado, ahí tenemos otros cargos en la factura, ¿no? Tiene el costo a la energía eléctrica, digamos, si separamos la factura, está el costo de distribución, costo de comercialización, el impuesto de los postes del municipio y aparece el cargo de la energía. ¿Es la energía la única que va a tener el 13%? No es de incremento de ese montón. No es todos los otros. No es todos los otros, es del cargo de la energía. Este anuncio del 13% no ha caído tan en gracia en la población. ¿Por qué razón no se asimila de esa manera como usted lo plantea? Yo creo que la comunicación, primero, que empezaron los medios a confundir como que era un impuesto, que no es un impuesto, es un cargo para inversión social. Que el cargo lo que hace es que usted me da un dinero, lo invierto en generación futura y retorna como una generación barata en el futuro o inmediato. Y eso de la generación más barata es la renovable y todo lo que hacemos, que tenemos los propios recursos como la geotermia y la hidroeléctrica. ¿Este 13% es para CEL o es para el gobierno? No, es para CEL. Para proyectos de inversión, de acuerdo al artículo, el objetivo de la CEL es inversión en proyectos de responsabilidad del país en el rubro de energía. Ahí tenemos también la parte de la expansión de la transmisión, que antes en los 70, 80, era la dirección de CELA que daba la política energética del país. Vimos lo que pasó en el 90, que se desmembraron y pusieron otros actores a participar y dejaron a CEL como un actor más de energía, de recursos, pero siempre diferente a una inversión privada. Nosotros invertimos para inversión social, que es proyectos de energía para la población. Ese es nuestro mandato. Entonces, cualquier cosa que le llegue a la CEL para ese objetivo, se va a invertir para eso. Es decir, no es para el gobierno, como en su momento la oposición cuestiona que lo que el gobierno quiere es agarrar ese dinero precisamente para cumplir eso. Esto es para CEL. Es para CEL. Aunque no es extraño que históricamente se conoce que CEL ha sido la caja chica de los gobiernos para poder desarrollar todo eso. En esta administración no ha pasado eso. Hemos limpiado mesas, hemos hecho lo correcto. Es una administración técnica. O sea, estamos haciendo lo que debieron haber hecho las administraciones anteriores. Este 13%, ¿a qué partida de CEL va entonces? Va, ingresa como de inversión, a proyecto de inversión. Tenemos que hacer una parte en la estructura financiera para que ingrese y se pueda auditar también de lo que estamos haciendo. No tenemos miedo de que nos auditen. O sea, lo que necesitamos es recursos también para seguir invirtiendo en forma agresiva para cambiar esta materia energética que necesita el país. ¿No busca tapar ese hoyo que muchos creen que ha dejado el tema chaparral en CEL? No, no. El tema chaparral se pagó en su momento de, como le decimos, vaca gorda. Y pasó y eso es lo que estamos haciendo nosotros. De manera responsable o irresponsable se pagó en ese tiempo de manera... Hubiéramos, como yo he dicho anteriormente, varios procesos hubieran pasado. ¿Cómo? ¿Cómo lo hubiera abordado otra persona o otro? Uno hubieran pagado un millón, otro hubieran pagado 200 millones. Depende de la negociación. Fue un proceso de trato directo. Lo que dio el producto es lo que se pagó. Hay un financiista de CEL, es el Banco Alemán. ¿Qué relación existe con el Banco Alemán? No, tenemos una relación muy buena con el CEL, tiene mucho apoyo a nosotros, al gobierno también, en lo cual hemos tenido acceso a una parte del crédito que dan ellos con un bajo interés, lo cual nosotros estamos administrando de una forma responsable y estamos teniéndolo de aliado estratégico en la parte financiera. ¿Qué sugerencias ha hecho en ese contexto de realidades financieras que tiene CEL con ese banco? Pregunto, concretamente, ¿este 13% es una sugerencia de este banco de poder de alguna manera, si lo queremos ver así? No, 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 él mandó a revisar la política de subsidio, que lo tiene CEL y no ha sido ellos lo que han impuesto nada. Solamente eso, la forma como íbamos a solucionar, la veníamos viendo más de un año y medio para acá, para ver cómo le damos también ingreso a CEL para poder hacer todos estos proyectos que nosotros los tenemos sobre la mesa. Tenemos una rebaja de más del 60% de la energía. Y ahora un incremento del 13%. Es un poco, supuestamente, ponerle que un empresario, una industria pagaba 35 mil dólares en junio de 2014 para el costo de la energía, ahora paga 22 mil dólares o menos, entonces le va a incrementar 23 mil dólares, pero lo que quiero recalcar es que hace dos años pagaba más de 35 mil dólares. O sea que ha habido una rebaja sustancial importante en el costo de la energía para todo el país. Anda le tiene una deuda con ustedes en particular, que por cierto, ayer, en el marco de la visita que hizo su presidente, Marco Fortín, salió a relucir ese tema, ¿no? Sí, ya resolvimos la parte de cuánto es lo que nos debe, hay diferencias, y eso es lo que está haciendo Andas, tratado de resolver, y nosotros ese dinero siempre lo vamos a meter a la inversión social en energía del país. Y le está pagando, tengo acá una información que publica el periódico El Diario de hoy, este día, y dice, Fortín, dice que paga deuda a CEL, pero datos no lo reflejan, dice. En, ahí no sé, pero nosotros no, en dos tramos nos ha pagado en diciembre, que nos ingresó 21.3, lo demás son unos costos asociados a la titularización, y en marzo que nos ingresó 26 puntos y la visita. ¿De cuánto es la deuda que tiene, anda con CEL? Ahorita estamos en una diferencia, digamos, de un tramo que le llamamos de 140 millones, y otro tramo dos, que es la que tiene que definirse para ver quién paga los cargos, que andamos alrededor de 50 millones. ¿Qué pasó con el Chaparral? Porque en este debate, la oposición cree que todo este incremento, más allá de lo que ya hemos hablado, y se ha logrado desde su punto de vista aclarar, creen que todo esto, el problema crítico de finanzas, de poca inversión, de pocos recursos para generar inversión, es producto de ese tema del Chaparral. ¿Qué pasó con el Chaparral? ¿Se va a levantar el Chaparral? ¿A qué costo lo vamos a levantar? ¿Cuánto va a representar en términos de inversión para, después de haberse hecho lo que, a criterio de algunos, fue mal negociado, ese proyecto? Cuando llegamos a esta administración, ya sabíamos lo que era el Chaparral. Había que resolverlo. Vimos que el diseño como anteproyecto no era lo adecuado, lo llevamos a un nivel más profundo que el diseño de detalle, donde vamos por metro cúbico, metro cuadrado, todo a detalle, que el riesgo para la CEL es menor. Se administra mejor, se hizo, se pudo hacer con muchas empresas nacionales, se hizo la alianza con Casalco para también garantizar y le convenciéramos que nos apoyara en acompañarnos a este gran esfuerzo nacional y ahí estamos ya con 10 contratos definidos haciendo ya la empresa Chaparral. Hicimos la evaluación técnica adecuada, donde vimos que el dique donde estaba originalmente no era el apropiado, lo movimos 670 metros. Estamos haciendo lo que fue el pasado, ya lo dejamos resuelto. O sea, eso ya es una cosa que tiene su propia interpretación, su propia imagen. Lo que estamos haciendo ahorita es lo correcto. ¿Será un proyecto doblemente caro de lo que se había previsto? ¿Por todo ese calvario que sufrió de él? El segundo diseño que había planteado Intertene andaba más arriba de 550 millones y todavía con incertidumbre. Nosotros lo estamos haciendo en cementado y todavía seguimos diseñando, todavía no tenemos detalle más, pero va a ser mucho más barato que eso. Pero sí se va a hacer como tuvo que haberse hecho. Si hubo costos asociados que uno está cargando por el cierre del anterior contrato, tiene costos, pero hay que administrarlos. ¿Cuánto le ha pagado ANDA de la deuda que tiene con CEL, desde noviembre del 2015 hasta la fecha del 2016? 2015 al 2016, pregunto. La colocación de la titulación de ANDA, que era una parte para el pago de la deuda del factor A, CEL, fue en diciembre, nos dieron como 21.3 millones y en marzo entró el otro tramo de la titulación, que fueron 26.5 millones que nos ingresaron. Eso va a unar al total de la cuenta registrada como de 140 millones, más el factor B, que estamos todavía en diálogo con ANDA, de los 50 millones. O sea, nos han ingresado alrededor de como 52 millones aproximadamente. A ver, ¿subsidiar a más del 70% de la población es insostenible o es sostenible para CEL? Tiene que ser sostenible. Además, es una ayuda fuerte a una gran población de usuarios, que es el 70%, que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén está comprometido con la población de bajos ingresos. Entonces, nosotros estamos también comprometidos con esa misma política de apoyar ese 70% de población, lo cual es un principio de apoyo para que ellos puedan desarrollarse y salir de ingresos. a ver, ¿podríamos considerar acá una auditoría muy específica que garantice que verdaderamente van a haber eficientes manejos con el cobro de este 13% en CEL? Sí, nosotros estamos siendo auditados permanentemente en una institución pública. Incluso las subsidiarias tenemos un auditor que esté en el cuarto posición. ¿Siento, doctor, hemos estado auditados ustedes? Siempre estamos auditados. Incluso ahora que buscamos el año pasado muchas fuentes de financiamiento. la misma ente financiera nos exigieron que subiéramos de calidad en la cuestión de auditoría y tenemos uno de los cuatro, del cuarto lugar de auditores internacionales que nos están, paga la redundancia, auditando todas las subsidiarias e incluso la CEL. ¿Cuáles son los candados legales que de alguna manera van a poder impedir que el gobierno tome ese recurso para sus actividades sociales? Es una pregunta que me parece muy lógica y sustancial para aclarar el debate que se ha generado alrededor de ese 13%. Técnicamente no hay un impedimento para aprobar este cargo. No hay ningún impedimento. El impedimento puede ser político, o sea, el juego político, pero técnicamente está bien sustentado, está bien elaborado, un proceso limpio, transparente de cómo hacer toda esta autorización de cargo. Ya la UTE lo aprobó, aprobó me refiero a que le dio el visto bueno de que todo el mecanismo está adecuado, funciona. Solo falta que CIGET implemente este decreto. ¿Por qué razón no fue la CIGET quien debió haber dado el sustento técnico y legal a esa iniciativa? Es que las iniciativas vienen de dos fuentes, una del presidente y otra de la asamblea legislativa. Cuando es un cargo puede ser un decreto de reforma de reglamento que viene de instrucción del presidente, lo cual CIGET la implementa y pide las opiniones técnicas, como es para la gerencia de electricidad, que pide una opinión técnica, se la dio. Después pide también si el mecanismo funciona o la UTE funciona y le da también su respuesta. Ahora CIGET es un operador o un implementador de una instrucción. A ver, ¿está preparada CEL para de alguna manera atender la decisión de la Sala de la Corte con respecto a este recurso ilegal que se ha presentado por parte de sectores empresariales? Bueno, esperemos que la Sala resuelva como debe resolver, o sea, de acuerdo al Estado de Derecho. O sea, el decreto y todo este proceso ha sido de forma técnica, transparente, bien implementado, bien desarrollado, sustentado, que allí solamente ellos tienen la potestad para poder decidir en una forma correcta de lo que se tiene que aprobar el decreto, o sea, o dar una opinión sobre el decreto. Gracias por haberme acompañado, hoy era el arquitecto David López, presidente de CEL con nosotros, el repli de este programa hoy a las 8 de la noche muy temprano por Canal 19. No se lo pierda, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López